Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un vídeo de Pokémon GO muy loco, o sea, acaban de sacar a las casi 4 de la mañana, que son ahora mismo, ¿vale? Que han sacado a Jekitor a Lola, en teoría por hoy han sacado también hace nada el trailer del nuevo juego de Pokémon para Twitch, ¿vale? Que aún no lo he visto, ¿vale? Aún no lo he visto para la nueva Nintendo, aún no lo he visto, y han sacado esto en relación al juego, ¿vale? Di a Lola a Pokémon Let's Go Pikachu, que es el nuevo juego, y Pokémon Let's Go Eevee con Jekitor de a Lola. Pone de ayer, pero acaba de salir hace nada, o sea, acaba de salir hace nada. Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee para Nintendo Switch estarán disponibles en noviembre de 2018, ¿vale? En este noviembre salen los nuevos juegos para Switch. Una vez que salgan al mercado podrás llevar a estos dos nuevos juegos para Nintendo Switch, los Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kanto, que hayas capturado en Pokémon GO, o sea, todos los Pokémon de Pokémon GO que hayamos capturado, los podremos, de la región de Kanto, de la primera generación, los podremos llevar al nuevo juego, y para cerrar esta noticia, el Jekitor de a Lola aparecerá ahora en todo el mundo en Pokémon GO, ¡cómo mola! Esta es la primera forma de Lola de un Pokémon originalmente descubierto en la región de Kanto, que llegará a Pokémon GO, está pendiente para ver la alta e imponente presencia de este Pokémon en todo el mundo, donde aparecerá más frecuentemente de lo usual por un tiempo limitado, por un tiempo limitado aparecerá más frecuentemente, así que hay que aprovechar para coger un montón al principio. Disfruta y no te pierdas más sobre las noticias de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Pikachu próximamente. Brutal, brutal, y tenemos dos aquí, y tenemos dos aquí en casita, fícaros, no se ve, no se ve la ca... ¿De dos mil? ¿De dos mil? ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estáis contando, chicos? Fícaros, baja la cabeza, pero qué locura, pero qué locura. Vale, pues voy a tirarle una dorada y una ultra, y vamos a ver si atrapamos. Este Jekitor forma a un, de verdad, a un número, creo, o sea, son las 4 de la mañana, pero qué le pasa a estos de Pokémon GO, se les ha ido la cabeza, chicos. ¡Cómo mola! Vale, le hacemos un genial, no se quiere venir, Jekitor, vente, por favor, vamos allá. Pienso salir ahora mismo a la calle, chicos, a coger Jekitor de la Lola y hacer un vídeo pillando estos Pokémon, a ver si pillamos uno bueno de UVs y a ver los ataques que tiene. En fin, mola muchísimo. No se registra en la Pokédex porque es un Jekitor, ¿vale? Es planta dragón y tiene cola dragón y rayo solar, impresionante. Vamos a valorarlo a ver qué tal, ¿vale? Realmente fuerte, ataque fuerte. Fícaros. ¡No se ve la cabeza! ¡No se ve la cabeza! O sea, no se llega a ver, pero qué... Esto es muy gracioso. Vale, vamos a coger el otro. Vamos a coger el otro, a ver de cuánto sale este. De 2051 también. ¿Qué les pasa que salen tan altos? Voy a intentar hacerle una foto cuando baje la cabeza. Vamos a ver si ataca. ¡Uh! Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Está muy difícil acertar. Ahora... ¡Uh! Le hemos pillado la cara y fijaros la cara de Jekitor. Una de las caras de Jekitor en realidad. Chicos, esto mola mucho, ¿vale? O sea, esto mola mucho, está muy gracioso. Además, planta dragón. O sea, pensar que eso va a ser un Pokémon dragón. De momento tiene básico ya de tipo dragón y falta ver el especial. Si también tiene uno dragón, pero mola mucho. Ahora voy a gastar algún MT en este de aquí, ¿vale? Si no sale con un especial distinto y veremos. Vale, recurrente rayo solar. Mejor lo cambiaremos al otro, que ya tenía el básico de dragón. Bastante bien. Así que vamos a utilizarlo, que además en teoría, ahora con el nuevo formato, ¿vale? Si vamos a reciente, si vamos a este Jekitor de aquí, vamos a objetos y podemos gastar un MT ataque cargado. Pero perderá rayo solar, veremos qué ataque aprende. Pulso dragón, ¿vale? Pues tenemos este Jekitor con ataques dragón, cola dragón y pulso dragón. Bueno, pues no está nada mal tener un Jekitor como Pokémon dragón. Pensad que se devuelve un muy buen Pokémon. Y esto me mola mucho. O sea, esto me mola mucho. Además, en el cerca aparecen ya bastantes. Vale, vemos aquí cuatro Jekitors a lo largo. Ficaros en el cerca, se ve el cuello ese súper grande que tiene. Y vamos a ver en la Pokédex, a ver si nos aparece. Que en teoría ya tenemos la nueva forma, así que debería salir. Vamos a buscarlo. De paso podéis ver mi Pokédex un poquito. A ver si se carga, ¿vale? De canto tengo 150. Vamos a ver, Pokémon GO, por favor, cárganos los Pokémon. Queremos ver ese Jekitor forma a Lola. A ver cómo lo representan en la Pokédex. Porque hemos visto que como Pokémon no se le ve. O sea, no se le llega a ver la cabeza cuando lo captura salvaje. Solo se le ve cuando la baja y nos ataca. Que le hemos hecho esa foto increíble. Vamos ahora, vamos ahora a ver si podemos. Vamos allá. A ver si aparece. Creo que aparece por detrás después de Slowbro o algo así. Vale, aquí está. Aquí está Jekitor. Vale, forma normal y no aparece la forma a Lola, chicos. No aparece... A ver, sí, aquí forma a Lola. No se le ve la cabeza. No se le ve la cabeza, chicos. Qué locura. Podemos ver la de la cola. Vale, fijaros la de la cola. Qué locura, no se le ve. Esto está muy gracioso. En fin, vamos a por más Jekitors a Lola. A ver si consigo alguno bueno y a ver si consigo sacar alguna foto interesante. Aunque siendo de noche, lo veo complicado. Y veremos si con la RA no se ve la cabeza o si por otra parte lo podemos conseguir. No podía, chicos, salir a cogerlo. Ya tenemos aquí el primero que me he encontrado al llegar a Salova, ¿de acuerdo? Y 2.246. Me están saliendo muy altos. Y vamos a poner la RA. Y vamos a ver lo que pasa cuando pones la RA. ¿Vale? Ahí estamos. Podemos ver la cabeza con la RA. Y podré sacarle una buena foto a este Jekitor. A ver, no quiero sacársela. Vale, aquí tenemos una. No me acababa de gustar esta, la verdad. Vamos a intentar hacerle una arriba de la cabecita. Ahí estamos. Pueden salir fotos muy chulas, sobre todo de día. De Jekitor a Lola, ¿eh? Fijaros cómo mola. Mola muchísimo, chicos. Cómo mola Jekitor a Lola, por favor. Mola mil. Vale, última foto. Y voy a irte a hacer una muy arriba. Vale, en plan solo la cabeza. Ahí estamos. Y vamos a atraparlo porque está bastante tocho. Este Jekitor de Lola de 2.200. Cómo mola. Que la RA de verdad. Ahora es cuando empieza a funcionar, ¿sabéis? Con Pokémon así que tienes que verlo al completo. Vale, a ver si le consigo dar. Porque con RA está complicado, ¿eh? A ver, con una dorada imagino que sí. Fijaros cómo mola. O sea, mola muchísimo, chicos. De verdad, mola muchísimo. Vamos a ver si me lo llevo. Vale, son las 4 de la mañana. Así que tengo que ir con cuidado de no chillar demasiado. Por suerte es una zona bastante alta. Por favor, que no se vaya. No se vaya, no te vayas. No te vayas. O sea, 2.200 de Jekitor es un pedazo de Jekitor. Vale, no sé si todos los salvajes saldrán muy tochos. Creo que no porque he visto algunas imágenes ya por Twitter de suscriptores de Jekitor de mil y cosas así. Así que creo que estoy teniendo yo suerte en que me salgan de 2.000. Así que un excelente que me acabo de marcar. Ahí estamos, excelentito. Y vamos a ver si se viene. Sí, ya que he salido a estas horas a jugar. Y se viene el Jekitor. Vamos allá. 2.200 de poder de combate. Cómo mola. Y vamos a ver si sale bueno de U-Best porque también estaría genial, ¿eh? Valoramos bastante bien. Lástima, fijaros, con Pulso Dragón recurrente. 2.246. Vamos a ver si ha salido alguno más. La verdad es que en esta zona no están saliendo demasiados. O sea, donde yo vivía la verdad es que salían más. Fijaos que en el cerca no veo ninguno. Así que va a tocar caminar bastante, moverme y a buscar Jekitor a Lola. Vale, chicos. Por aquí tenemos otro Jekitor a Lola. Por cierto, estoy con clima parcialmente nublado. Si tuviese clima soleado, o en este caso de noche, me saldrían con clima favorable. Y sería ya increíble. Si ya salen de 2.000, imaginaros con clima. Llegaría a los 3.000. De verdad, qué exageración. Aquí tenemos otro Jekitor a Lola. El primero que cojo. De menos de 2.000. Vale, 1.800. Y sinceramente sigo tirando doradas. Porque quiero ver si consigo uno de los mejores. Porque estaría increíble conseguir un Jekitor a Lola de los mejores. Y evidentemente, más 90 o un 100% pues ya ni hablamos. Pero tampoco vamos a tener tanta suerte. Al menos uno de los mejores sí. Para subirlo aunque sea un poquito. Y tener un Jekitor a Lola un poquito subido me molaría bastante. Y se escapan, ¿eh? Son bastante... Cuestan bastante de capturar. Fijaos que tiro dorada, que tiro ultra. Y aún así... Y aún así está un poquito peleón. ¿Vale? O sea, aún así está un poquito peleón. Vamos a ver si se acaba viniendo. Por favor, dime que sí. Ahí estamos. Se acaba viniendo. En el momento todos los que... Los que he intentado capturar se han venido. Así que perfecto. Jekitor atrapado. Vamos a valorarlo. A ver si conseguimos uno bueno. Pues realmente fuerte. De momento este es el mejor de Yuves. Así que habrá que seguir buscando. A ver el siguiente del cerca. De momento parece que no aparece ninguno. A ver, es que están saliendo poquitos en esta zona. Habrá que buscar bastante. Bueno, por aquí nos han salido dos de golpe. Así que vamos a aprovechar y vamos a coger estos dos. Jekitor. Vamos a ver de cuánto. De 1024. El más bajo hasta el momento. Y vamos a poner la RA. Y aquí lo tenemos con esa cabecita. Voy a aprovechar de tener una valla piña. Porque no me acuerdo cuántos caramelos tengo de Ejecut. Que me imagino que es Ejecut igual. Vale, tiramos la Ultra. Le damos. Y a ver si se viene. De verdad que me está gustando muchísimo. Probablemente en dos días ya nos cansemos del Ejecut. Pero ahora mismo mola mucho. Y se cuesta mucho de atrapar, chicos. No voy a tirar piña. No voy a tirar piña. Me lo quiero llevar sí o sí con la Ultra. Pues ya os digo que quiero uno bueno de Yuves. Hasta que no tengo uno bueno de Yuves. Pues no me voy a cansar de capturarlos. Y para buscarlo. Vale, para buscarlo clarísimamente. Vale, por aquí lo atrapamos. Yo creo que puede ser un buen dragón. Vale, ya miraremos las estadísticas. Ya haremos un vídeo si queréis comentándolo. Pero puede estar muy chulo. Valoramos. Realmente fuerte. Ya van dos realmente fuertes. Vamos a este de aquí. Vale, vamos allá. Y este de 500. Este sí que ha salido bastante bajito. Así que este se tendría que venir con piña. O sea, este se tendría que venir con piña sí o sí. Vamos allá. Tengo muchas ganas de salir a jugar ya por la mañana, ¿vale? Cuando sea de día o por la tarde. Igual cuando sea de día. Para decirle alguna foto chula de Jekito. Porque hemos hecho una de noche que está bien. Pero no es lo mismo. No se quiere atrapar. Le voy a tirar frambú normal. Para no gastar una dorada. Aunque podría, la verdad. Le hacemos un genial. Y vamos a ver si se viene ahora. Por favor, Jekito a Lola. Vente con nosotros. Llevamos ya 5 o 6 Jekitos a Lola. Y de verdad que me está encantando. O sea, es súper gracioso. Molan un montón. Y son planta dragones. Es que en realidad el tipo es muy, muy bueno, chicos. Vamos a valorar este de aquí. Vale, podría mejorar. Este no ha sido muy bueno. Pero bueno, creo que hay otro más por aquí cerca. Que es el que estaba buscando. Vale, este de aquí. Así que vamos para allá. Y a ver si nos sale bueno. Por aquí tenemos el otro Jekitor a Lola. Vamos a darle a este también. Tenemos un poquito de luz, ¿vale? Por aquí en el pasillo de 400. Qué lástima, chicos. Fijaros cómo mola, de verdad. Me parece súper gracioso este Pokémon. Vale, tiramos ultra otra vez. No le acabo de dar. Qué lástima. Vale. Y David, por favor. Tira bien las ultras que las vas a gastar en dos días. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me estoy pasando. ¿Cómo puede ser que me pase? Con lo cerca que está, de verdad. Por cierto, chicos. He visto el trailer antes de salir de casa a capturar el Jekitor a Lola. Después de grabar. Pues que lo acaban de sacar, ¿de acuerdo? Y la verdad es que el trailer del nuevo juego de Pokémon GO, ¿vale? Que es Pokémon Pikachu Let's Go o Eevee Let's Go. ¿Vale? Que son los dos nuevos juegos que saldrán de la Nintendo Switch en noviembre. Tienen bastante buena pinta. La verdad es que tienen bastante buena pinta. Tienen unión con Pokémon GO. Que es lo que más me interesa. Que parece que puedes pasarte los Pokémon de canto de Pokémon GO a este nuevo juego. Y quizás te podrás pasar los de nuevo juego a Pokémon GO. No lo sé. Pero de verdad que tiene bastante buena pinta. Vamos a ver si encontramos algún Jekitor de a Lola más antes de acabar este vídeo. Ahora tenemos que ir hacia allí. ¿De acuerdo? Y atrapamos un par más y acabamos este vídeo. El primer vídeo capturando Jekitors a Lola. Otro día pues ya haremos otro vídeo. No solo buscando Jekitors como el vídeo de hoy. Buscando pues de todo, ¿no? Farmeando un poquito. Charlando un poco. Que puede estar muy chulo. Y si de paso pegamos algunos Jekitors a Lola. Y conseguimos uno bueno. Pues mejor que mejor. En fin. Vamos para allá. Y a ver si sale bueno. Bueno, pues por aquí tenemos al que creo que es mi sexto Jekitor a Lola. Vamos allá a ver de cuánto sale este. De momento ya no salen tantos. De 2000. 1900. Bueno, está bien. Está bien. Evidentemente hay que tirarle dorada. Porque ya vimos que es complicado atrapar. Fijaros de verdad cómo mola la cabeza. Fijaros ahí la farola. Y es más alto. Es enorme. Es enorme. De verdad que lo han hecho muy bien. O sea, lo han hecho muy bien estos de Pokémon GO al Jekitor a Lola. O sea, habían muchos rumores. Había mucha broma de cómo lo iban a sacar, ¿no? Con el gran cuello, no sé qué. Y creo que lo han sacado de una forma muy chula. Sobre todo para jugar con RA. Que es la forma... ¡Oh! Captura crítica. Para la forma que a mí me gusta jugar. Que es con RA y viéndolo... Viendo todo. ¿De acuerdo? Viendo todo. Viendo el Pokémon en el entorno. La verdad es que mola mucho. Bastante bien. Lástima que no hemos conseguido ninguno de los mejores. Pero la verdad es que hemos conseguido un montón de Jekitor a Lola. He transferido todos los Pokémon para que se vean todos los Jekitor. Y fijaros, por aquí hemos conseguido 8 ya en total. Y fijaros cómo mola. Los primeros han sido los mejores. Entonces, no he podido evitar coger algún Jekitor más. Vale, chicos. Y este de 2200. Que tiene muy buena pinta. Otro Jekitor bastante alto. Va a ser el segundo de 2200 que cojamos. Así que vamos a ver si lo atrapamos. Porque si sale uno de UVs nos vendría genial que ya esté un poquito subido de poder de combate. Y así acabamos el vídeo con un Jekitor bastante alto. Claro que sí. Vamos a ver si se viene. Dorada. Ultra Ball. Se viene fácilmente a la primera. Perfecto. Jekitor atrapado. Y vamos a valorarlo. No tiene pinta de ser extremadamente bueno. La verdad podría mejorar. Qué lástima que haya salido tan malo con lo alto que era de poder de combate. En fin. ¿Quiero que no haya ninguno más? Sí. Tenemos uno más aquí. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Jekitor de 1054. Pues al final no vamos a acabar con uno extremadamente alto. Pero bueno. Creo que ya van a ser casi 12 Jekitors a Lola al final que voy a conseguir. O sea. Poquita broma. Llevo jugando nada. Media hora con el Jekitor a Lola. Y ya he cogido bastantes. Vale. Le damos. A ver si se viene. Y sobre todo. A ver si nos sale bueno de UVs. Que sería lo ideal. Así que damos allá. Dos. Y tres. Y se atrapa la primera. Era bastante bajo. Así que evidentemente se tenía que atrapar. Vale. Jekitor atrapado. Vamos a ver si ha salido bueno. No sé yo. Valoramos. Podría mejorar. Qué malos están saliendo los últimos Jekitos. Chicos. En fin. Vamos a ver cuántos se ha atrapado. Vale. Fijaros aquí cuántos hay en la Pokédex de Jekitos atrapados. En fin. Dejaros un buen like. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias!